De la ingeniería de Bocía, que han cometido contigo, te quiero dar mi perfume, olvidarte del Chanel, y cada mañana presumir, de Coloma de Juventus. Eh, 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 clava tus manos en mí. Eh, 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 en la humedad de mi tierra, borra en tus labios restos de jardín, y que en tu cara mi barro, brinde colores de guerra. Te necesito, la diferencia, la codicia y la patada, mujer de corazón puro, esta historia tú la tienes que cambiar, porque en tus ojos está la verdad, y en tus manos está mi futuro. En tus ojos está la verdad, y en tus manos nuestro futuro. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Gracias.